Miguel Insulza mandó un oficio al director del Servicio de Impuestos Internos, este Juan Toro, pidiéndole que emitiera un pronunciamiento si estos platas que recibían en sobres eran tributables o no, ya que, según él, eran gastos de representación, dinero que no son para mejorar las remuneraciones de ministros y subsecretarios, dijo, sino para permitirles cumplir con las funciones propias del cargo. Naturalmente, esa era una falsedad de Insulza, porque era una forma de aumentar los sueldos. Insulza mintió impúdicamente. Se recorrió, entonces, en forma eufemística a eso de los gastos de representación. La lindura es que la consulta la hacía el gobierno a un funcionario de su exclusiva confianza, que lo podía echar en cualquier momento. O sea, no contentos con recibir platas extras, platas negras, en forma oculta, lo que querían más encima era no pagar impuestos por ellas cuando los descubrieron.